El Córdoba Club de Fútbol logró la quinta victoria de Liga en el artesca rasco de Lorca gracias a un solitario gol al inicio de la segunda parte de Willy Ledesma, que empata con Pio Bacari como máximo goleador del equipo. El delantero extremeño cazó un balón suelto dentro del área tras un rechace del portero local al disparo de Carlos Valverde para hacer el único tanto del partido. En los últimos cuatro partidos, el 7 blanquiverde ha marcado tres goles. La verdad que uno trabaja y al final cuando trabaja y va como el que riega un palo, al final el palo da su fruto y bueno, yo he estado regando durante todas las semanas y al final he tenido mi recompensa. Alfaro apostó de inicio por Miguel de las Cuevas en la media punta, dejando en el banquillo a Jacques Traoré respecto al pasado partido ante el Betis. El movimiento le salió a la perfección al Maño, que suma cinco victorias y un empate, precisamente ante el filial verde y blanco, en sus seis primeros partidos oficiales en el Córdoba. Es que estos partidos así, hoy haces este partido contra un rival parecido a ti y no parece tan... porque yo lo entiendo, yo entiendo. Córdoba viene a Lorca y su obligación es ganar, y ganar jugando bien y es lo que vamos a seguir trabajando y peleando, ¿no? Además de la victoria, el Córdoba Club de Fútbol recorta dos puntos a Lucas Murcia, líder del subgrupo, tras caer en la nueva condominante el Sevilla Atlético. El conjunto califal acumula 564 minutos sin recibir un gol y ya está centrado en la Copa del Rey. La Real Sociedad visita al Arcángel en la eliminatoria 16º este miércoles. Los blanquiverdes quieren prolongar, en el torneo del caos, su buen arranque 2021 ante el finalista de la pasada edición.